El mundo es que la ve cantar, una fe en canción, que todos hagan sonreír y alegre el corazón. Su música nos acercará, te sentirás mejor, en compañía lo verás, todo de otro color. Ven a cambiar la vida, por un mundo mejor, las manos y cantar como un asolador, para nosotros no habrá ni felas ni dolor. El beso de nuestra canción, a todos llegará, llevando paz y amistad, hasta cualquier rincón. Ven a cambiar la vida, por un mundo mejor. Ven a cambiar la vida, por un mundo mejor. Ven a cambiar la vida, por un mundo mejor. Viva la gente, la hay donde quiera llevar. Viva la gente, qué es lo que nos gusta más. Con más gente a favor de gente brincada con el corazón Había de la gente difícil y más gente con corazón Esa mañana de consejo con la gente de correr Al policía salvo de la gente En la secada ventana había gente feliz Todos te saludabas y antes nunca les di Viva la gente, ya hay donde quiera que vas Viva la gente, es lo que nos gusta más Con más gente a favor de gente brincada con el corazón Había de la gente difícil y más gente con corazón Había de la gente feliz y más gente con corazón ¡Gracias! 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 ¡Gracias!